La madre del joven chileno acusado de espionaje y detenido en seguridad del Estado vuelve a acusar al consulado de no ayudar en el caso. El consul parece que vela por sus intereses materiales, más que por sus ciudadanos. Es que la madre del joven detenido desde el primero de febrero cree que la abogada Yolanda Gómez, contactada por el consulado, demoró el proceso de investigación del Ministerio Público, que se fijó un tope de 15 días. Ella era la que lo mantenía aquí, porque ella sabía que había plata desde el gobierno de Chile para mi hijo, y a ella le convenía mantenerlo día a día aquí. Virginia Mondaca se atreve a pensar que el dinero prometido por la Cancillería hizo que la abogada y el consulado actuarán de esa forma. Cae solo por su peso, que era por la plata, porque entre más días ella tiene a mi hijo aquí, más días seguramente que el canciller, que a lo mejor no tiene idea, iba a tener que estar desembolsando. Las declaraciones...